¡Hola a todos! Hoy os traigo otra barrera invencible en el nuevo mapa de zombies de Call of Duty Infinite Warfare. El mapa se llama Rave in the Redwoods. Es el nuevo mapa que ha salido hoy. Y bueno, esto es una segunda barrera invencible, ya que hace un rato he subido otro vídeo. Y es bastante sencilla lo que es en la otra parte del mapa. Lo que vamos a hacer es matar unos cuantos zombies, unos cuantos puntos y vamos a abrir esta puerta de aquí que vale 750 puntos. La abrimos y continuamos hacia adelante, giramos a la derecha y vamos a llegar a una sala. Vamos a continuar todo hacia adelante, aquí giramos a la derecha y vamos hasta el fondo y subimos por las escaleras de la izquierda. Una vez llegamos arriba del todo, vamos a ver una de las puertas que valen 1250 puntos. La vamos a tener que abrir. En mi caso, yo estaba jugando solo, no tenía puntos, pues me puse a hacer más puntos, ¿vale? Si jugáis más jugadores, evidentemente lo puede abrir otra persona, ¿vale? Aquí, pues bueno, pues abro la puerta, continuamos y hay que girar a la izquierda porque a la derecha yo pensaba que había otro camino, pero no hay nada. Por eso me veréis que giro aquí, pero no hay nada realmente. Continuamos por aquí, ¿vale? Y vamos a llegar a esta zona que está el fuego este que hay aquí y justo delante hay otra puerta de otros 1250 puntos. Lo mismo, volvemos a hacer puntos y vamos a abrir esta puerta, ¿vale? Una vez abrimos la puerta, es esa zona donde vamos a hacer el truco. Es muy sencillo, ¿vale? Parece complicado, pero es súper fácil y es justamente aquí hay una especie de estatua de un búho, me parece que es así tallada en madera, esta de aquí justamente, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer va a ser saltar justo encima de esa estatua y nos vamos a quedar ahí arriba, ¿vale? Justo aquí, ¿vale? Y lo que vamos a poder hacer es, aquí ahora mismo no tenía ángulo, como veis, porque acaba de saltar y justo el zombie se me queda debajo. Pero si rodeamos un poquito, poco a poco, lo que es la estatua, vamos a coger un poco más de ángulo, vamos a tener bastante bien de espacio para poder disparar a los zombies. Y bueno, este truco se puede utilizar incluso si estamos haciendo el easter egg, si estamos varios jugadores, algunos se tienen que ausentar, se tienen que ir al lavabo a cagar o cualquier cosa, puede subirse aquí y estar temporalmente aquí, ¿vale? Esto pasa lo mismo que el otro truco, aquí podemos estar y es efectivo para los zombies. Cuando vienen los big foots esos que nos disparan, ¿vale? Que es tipo la ronda de los payasos, la ronda especial, lo que tenemos que hacer es bajar, matarlos y luego si queréis volver a subir, ¿vale? Aquí solo puede subir creo que dos personas, si nos apuramos podemos subirnos dos personas, pero uno tendría que rodear un poco, un poco más lo que es la estatua y luego el otro se quedaría en la otra parte, lo que alguno de los dos se quedaría sin ángulo para disparar, está claro, pero bueno, si es para descansar pueden subir dos personas y bueno, y aquí, bueno, pues como veis se crea una barrera invencible, podemos estar matando bastantes zombies y al menos subir un poco el nivel de las armas o lo que quiera eso, o hacer puntos o lo que os dé la gana, ¿no? Como ya digo también, sobre todo para descansar en caso de que estemos jugando varias personas, yo al estar jugando solo podía pulsar el pause y ya está pero en caso de que estemos jugando varias personas y no podemos darle al pause, pues alguno se puede subir aquí si se tiene que ausentar algún momento, lo que sea Poco más, como veis aquí no es tan efectivo como el otro y el otro es más sencillo todavía lo que pasa es que aquí los zombies no se quedan fusionados unos con otros y no podemos dispararle a la cabeza directamente en el vídeo anterior sí, porque en el vídeo anterior se quedan todos como fusionados y es mucho más, hacemos más puntos directamente y lo mismo, si nos quedamos sin munición, pues nos bajamos justamente aquí al lado, tenemos un arma para comprar y lo mismo, vamos comprando munición de ahí y poco más así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado votar me gusta y favoritos y nos vemos en el próximo vídeo, saludos a todos Chau! Chau!